saludos mis queridos amigos y amigas espero que la estén pasando de lo lindo y hoy estaré hablando sobre monedas que son de edición limitada de hecho les llaman las monedas ultra breaks son una forma única y emocionante de recolectar monedas raras y certificadas como habrán visto en la imagen es un concepto innovador y muy parecido o es inspirado tal como es la emoción de abrir paquetes misteriosos así como los paquetes de cartas coleccionables la compañía que certifica monedas professional coin grinding service o sea psgs fue seleccionado para crear y presentar un conjunto de etiquetas holográficas de edición limitada para este nuevo programa para las monedas morgan y las monedas de la paz del 2023 de hecho estas monedas con edición limitada están disponibles a través de ultra breaks punto com una nueva innovadora compañía que ofrece las monedas en paquetes sellados que revelan cuál de los tres titulares está dentro sólo después de desenvolver el paquete habrá tres monedas de edición limitada para los coleccionistas y ser una forma de experimentar la mejor experiencia de coleccionar monedas con estos estas etiquetas empecemos hablando sobre la moneda calificada por psgs llamada psgs x ultra esta moneda presenta una impresionante etiqueta plateada que completa las impecables superficies de cada moneda certificada por psgs y calificada como ms 70 adornada con el icónico logotipo de psgs x ultra la próxima moneda será llamada como psgs x ultra gold rush estará criticada con un logotipo de psgs x ultra con una hermosa lámina dorada refractiva entonces la última moneda llamada como psgs x ultra infinity una vez abras el paquete verás una moneda con etiqueta holográfica con una moneda rara de alta gama estos estarán entre las monedas con menor población en el mercado actual es verdad que para muchos coleccionista una vez que adquiera estas monedas bueno sentirán una emoción de adquirir dicha moneda al azar de hecho he visto youtuber numismáticos abriendo estos paquetes en sus vídeos y hasta se emocionan sintiéndose atraídos por la emoción de abrir estos paquetes con monedas morgan y monedas de la paz del 2023 que estarán encapsulados con etiquetas holográficas que vendrán en tres niveles como dije anteriormente el ultra el gold rush y también el infinity recuerden que cada paquete contendrá una moneda calificada como ms 70 con la posibilidad de obtener cualquiera de las monedas de un dólar en las tres etiquetas diferentes para más información sobre estas monedas morgan y pistola del 2023 con etiquetas especiales holográficas de pcgs pueden visitar a ultra break puntocom les dejaré en el sitio web en la cajita de información aquí abajito del vídeo y dígame quién se animará a comprar estas monedas al azar de un comentario me gustaría saber su opinión sobre este concepto innovador especialmente para coleccionista y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye no 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 ¡Gracias!